Hoy en 678, la etapa de Clarín del Domingo. Alfonsín pensó que era un chiste. A ver Clarín del Domingo, qué foto usaron para ilustrar los festejos del 25 de Mayo. Y Superman, el nuevo Superman es inglés y quiere parecer real. Qué importante, ¿no? ¿La etapa de Clarín la vio del domingo? No, no la vi, yo estaba viajando. Quiero mostrar la etapa de Clarín del Domingo. En vez de la foto de la Plaza de Mayo, apareció Superman. Parece que hubiera merecido esa etapa. Parece que hubiera merecido esa etapa. ¿Usted cree que esta etapa es mentira? No es un chiste. No, parece un chiste, pero no lo es. El tema que no está en los medios. Los trabajadores de la Nación repudiaron a la Nación. Editorial del diario La Nación del lunes, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del tercer rey deben mover a reflexión a los argentinos. Quienes a diario hacemos el diario La Nación, expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional. La Nación debería escribirse con Z más archivos demoledores. Va a ser muy interesante porque en el año 1933 el diario La Nación existía. Debe ser muy interesante releer casualmente las editoriales de La Nación. Apoyó en los primeros años a Hitler porque Hitler era un límite hacia la izquierda, hacia el comunismo en aquel momento. Diario La Nación, Buenos Aires, domingo 10 de abril de 1938. El gran rey alemán nacido el 13 de marzo se hizo con una mayoría aplastadora, 99,8%. Hitler tiene razón para hablar de triunfo. Es preciso hacerle justicia, lo debe en parte a las circunstancias, pero también a la justeza de sus cálculos, a su decisión, a su prestigio, a su popularidad. La medida sobre los bienes de los judíos del rey. A cambio de su dinero, los judíos recibirán títulos del gobierno. El provocador 24 horas con el candidato favorito de Biner. ¿Quién prefieres que muera primero? ¿Chávez o Evo Morales? ¿Qué te produciría más deleite? Chávez, Chávez, Chávez. Acabo de llegar a su momento de Bogotá. Anoche llegó a Bogotá desde Caracas el presidente electo legítimo de los venezolanos, Enrique Capriles. El presidente electo legítimo de los venezolanos, Enrique Capriles. Así comenzó mi entrevista con el presidente venezolano, Enrique Capriles, que se reunió hoy con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Para mí es un gran honor recibir aquí en Bogotá, en la cava de llegar, al presidente electo de Venezuela, Enrique Capriles. Al presidente electo de Venezuela, Enrique Capriles. Presidente Capriles, presidente Capriles, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Así es difícil discutir argumentos. Jorge Clarín sigue insultando a carta abierta. Horacio González no es un boludo. Tengo que pensar que es un hijo de puta. No se le entiende una mierda cuando escribe. Yo sigo esperando que se le entienda algo, que vaya a un taller literario o algún lado. Es muy malo escribiendo, muy malo. Si una persona vestida con la camiseta nacional, con pantaloncitos cortos, un banderín en la mano, un pito en la boca, me cuenta cómo un país está yendo hacia el desastre. Y efectivamente hay una suerte de maledicencia generalizada que hace que las personas vinculadas al gobierno, en mayor o menor medida, sean todas corruptas. Se puede decir que hay unas pulsiones de carácter golpista sin que necesariamente vaya a haber un golpe, ni que él mismo sea golpista. Diner sigue dando razones al foro progresista para ser fletado. Era un espacio donde gobiernos y de fuerzas progresistas confluían en algún debate, en algún armado de estrategias. Dígame usted en qué consistía. No, no, porque yo nunca participé del mismo preso, ¿no? ¿El socialismo nunca participó como tal? ¿Por eso nunca hubiera sido expulsado de ese espacio? Bueno, y particularmente yo no participé nunca de ese foro. Como presidente del Partido Socialista, ¿el socialismo nunca participó de este espacio? Quiere, yo no lo creo que desconozco, ¿eh? Quiere, yo no lo creo que desconozco, ¿eh? Hoy, en La Nación de hoy. Polémica en el foro socialista. Wiener denunció una maniobra acá y negó su salida del foro de San Pablo. Estamos en el foro de San Pablo desde su fundación y nos sentimos plenamente partícipes de él, dijo Wiener en diálogo con La Nación. Bueno, y particularmente yo no participé nunca de ese foro. Como presidente del Partido Socialista, ¿el socialismo nunca participó de este espacio? Quiere, yo no lo creo que desconozco, ¿eh? Estamos en el foro de San Pablo desde su fundación y nos sentimos plenamente partícipes de él, dijo Wiener en diálogo con La Nación. Se sigue resquebrajando la derecha. También los jóvenes dejan a Pino. El Proyecto Sur tiene una grave crisis interna. Todo surge a partir del acuerdo electoral de Pino Solanas con Carrió, un acuerdo que todos señalan fue algo personal de Pino Solanas, no fue discutido con las bases. Todo es rechazado dentro del Proyecto Sur y ahora se conoce que los comuneros que tenía el Proyecto Sur de 15, 12 decidieron dejar este espacio. ¿Te acordás del clarinista Zadous? Lo procesaron por falso testimonio. Los diarios anunciaban, con Clarín al frente, que las denuncias de Zadous por corrupción en la venta de maquinarias a Venezuela también llegaba a Kirchner. Veamos a Clarín y Nación del año 2010. Acá. Zadous apuntó directo a Kirchner y a De Vido. Coimas en Caracas. No me cabe la menor duda, Kirchner estaba al tanto. Zadous. Kirchner tenía que saber todo lo que pasaba. Ahora, esto es noticia, porque han procesado por falso testimonio al ex embajador Zadous, que era embajador en Venezuela. El juez Canicova Corral lo acosó formalmente tras haber sido desmentido por los empresarios y los diplomáticos a quienes había atribuido las versiones sobre pagos indebidos para exportar maquinaria agrícola a Venezuela. Todo esto vuelve a tomar ahora importancia en medio de tantas denuncias de corrupción. Un día va a haber una denuncia de corrupción que sea cierta y no será creíble por culpa de tanta mentira como la que en estos años han envenenado nuestra vida. Nuevos actos fallidos reveladores. Con nosotros está Fernando González. Acá ha comenzado a ser el tema de la corrupción importante. La opinión pública lo tiene muy en cuenta en este momento, porque hay muchas denuncias, muchas sospechas. Lo fue en Brasil también. ¿Es determinante el tema de la corrupción en Brasil o no? Quisiera preguntarle cómo entiende la editorial del diario La Nación del lunes donde se comparó a este gobierno con el nazismo. No, no estoy de acuerdo. Yo no comparto eso. Hay que reconocer que en este momento hay muchas libertades que no son las que deberían darse dentro de la democracia. ¿Estamos? Hay que reconocer que en este momento hay muchas libertades que no son las que deberían darse dentro de la democracia. ¿Estamos? Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en alegría Otro día de alucinantes Notices Una Vacunación Argentina Destacaron a la Argentina por tener uno de los calendarios de vacunación más completos de la región La Organización Panamericana de la Salud Sostuvo que el calendario es inclusivo No solo por la cantidad de vacunas Sino porque también se incorporaron adolescentes embarazadas Y adultos mayores Dos Más del querido Gordo Pinti Está bien, está bien que cada uno fije su posición Y está bien que la gente contextualice todo Lo que es Porque también a la presidenta la descontextualizan permanentemente Montones de veces Los titulares se quiere quedar 10 años más Y dijo ojalá haya 10 años más De este tipo de cosas No dijo eso ¿Entendés? Es cierto La descontextualización en Argentina es un arma silenciosa Cristina propuso otra década de kirchnerismo CFK pidió en la plaza otra década kirchnerista Fue un virtual lanzamiento de campaña A la presidenta la descontextualizan permanentemente Montones de veces Los titulares se quiere quedar 10 años más Y dijo ojalá haya 10 años más De este tipo de cosas No dijo eso ¿Entendés? Es cierto La descontextualización en Argentina es un arma silenciosa Tres Tres invitados de lujo Gerardo Romano Martín Insauralle Y cierre musical con Miguel Peironet Solo existe un rato antes De la destrucción final La destrucción y el corazón Les resisten a la mentira Es la fe la nueva fe Como una estrella que nos guía Un surto se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo No para de atajar penales 6, 7, 8 Y sentado en una cómoda silla Estaba contando De 13 penales en 9 fuiste al lugar en donde fue la pelota De 13 en 9 Sí, yo había No sabía bien Tenía la sensación de que eran 6, 7, 8 penales 6, 7, 8 penales Y no lo volvía Sueño loco que nos abraza Por cordilleras, ríos y plazas Para seguir caminando Los niños al hombro viajan a esperanzas Un surto se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano El futuro nos traicionaba El futuro nos traicionaba El futuro nos traicionaba Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Tenemos mucha gente en el estudio. Además de otra gente que tenemos acá, gente del panel. Chicos, chicas, buenas noches. Hoy nos visita el señor Gerardo Romano. Hola, gracias. Todo un pop en nuestra tele, en nuestro cine, en nuestro teatro. Actor, director y... No sé. Muchas gracias. No sé qué agregar. Y no quiero, no me animo. No agregué, no agregué. Bueno, gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, es un honor. Bueno, a nosotros también. También nos visita el señor Martín Zaurral, que es el intendente del HOMO de Zamora. ¿Qué tal? Donde hoy a la tarde estuvo la presidenta inaugurando el sistema integral de seguridad. Exacto. Y la ribera del Riachuelo y esas cosas. Sí. Y va a estar acá, también nos vamos a preguntarle sobre el acto de hoy, sobre las cosas que hoy estamos escuchando. Pero de entrada vamos al primero de nuestros informes que tiene que ver con la nación y su obsesión por el nazismo. Y Cristina y su obsesión por el país. Lo vemos. Crece el repudio al odio de la nación. Del otro lado, Agustín y Cristina y más archivos demoledores de 678. Tras las 800.000 personas que festejaron en paz y con alegría que ganamos una década, recrudecieron las expresiones de odio de la derecha. El dueño del diario La Nación y quien sería ministro de Economía de Macri, ayer funcionario del área de De la Rúa, retomaron la estrategia de comparar al gobierno con los nazis, que consiste en establecer una vara súper alta para que, disipado al ridículo, algo quede. Como decía el admirado por Jorge Clarín Goebbels. Editorial del diario La Nación del lunes, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Rey deben mover a reflexión a los argentinos. En las elecciones del 5 de marzo, el partido nazi logró sólo el 44% de los votos, aunque necesitaba dos tercios para la sanción de una ley que confiriese facultades extraordinarias al gobierno. Hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. ¿Leyó la editorial de La Nación? Sí, buenísimo. ¿Sí? 1933. Coincido con la... Está muy bien hecha la editorial. Excelente. El grado de locura, porque otra palabra es difícil, es insuperable. Este es un permanente mensaje desestabilizador. ¿Qué es estar alerta? ¿Estar mirando por la ventana? ¿A ver si pasa un tanque alemán? ¿Qué será estar alerta en el criterio de quien escribió esta nota editorial? Se ha entrado en un nivel de esquizofrenia ciertamente muy peligroso. La DAIA expresó su malestar por el editorial del diario La Nación. Expresando nuestro malestar en función de reclamar cada vez que alguien banalice la ciudad. Nada se compara con la ciudad. Fue un intento de exterminar un pueblo, fue una maquinaria nazia del servicio del aniquilamiento de 6 millones de personas. Nada se compara con esto. Por eso, respetando la libertad de expresión, instamos a quienes comunican que sean medidos en los términos y que no utilicen algo que para nosotros es terrible e incomparable. Es un brulote, un malintencionado o un imbécil puede escribir así. Muchachos, piensen antes de escribir, sean cuidadosos, están escribiendo en un diario. El comunicado del diario La Nación dice, Los trabajadores del diario La Nación sentimos la necesidad de expresar públicamente nuestro más enérgico rechazo a este tipo de comparaciones impropias que no hacen más que exacerbar el odio. Quienes a diario hacemos el diario La Nación, expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional. Los trabajadores de La Nación emitieron un comunicado en contra de la editorial de hace dos días, aquel que se titulaba 1933 y que comparaba el gobierno nacional con el régimen nazi en rechazo a la editorial de su propio periódico, lo cual me parece un lindo ejercicio de libertad de prensa, por lo pronto. Convengamos que este comunicado no fue publicado en La Nación ni en ningún otro diario salvo Tiempo Argentino. Algo parecido se dijo desde el PRO. Lo que dijo Federico Sturzenegger es difícil de presentar. Habló de juventudes hitlerianas, haciendo mención a los militantes que tienen que ver con el gobierno. Tweet de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Tweet de David Cufré, periodista de Página 12, contestándole a Sturzenegger. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Sturzenegger. Veremos, pero el antecedente es real y concreto. Hitler hizo exactamente lo mismo, y con especial saña con los judíos. Federico Sturzenegger, que ha tenido también ese enorme mal gusto de caer en semejante comparación. Los exabruptos de Sturzenegger son un clásico. Aunque los de la década perdida significaron, valga la redundancia, hambre y miseria para la población. A mí en su momento me tocó defender de la comodidad. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Argentina tiene que volver a insertarse en el mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina. Quizás podamos crecer con sueldos más bajos. Por supuesto que de las condenas de los propios trabajadores de la nación y de la DAIA, los medios hegemónicos no te informaron. Es que nunca quedan tan claros los extremos como el contraste entre un Agustín que ayer conoció a Cristina y el corporativo Aguinis que lo supone nazi. Se me produjo una asociación muy fea. Que me cuesta decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Y estas son las imágenes de lo que finalmente sucedía en el día de hoy. Claro, Agustín se tapaba la cara, no podía creer lo que estaba pasando. Él quería ver a la Presidente, decía, en la vida real, ¿no? A través de la televisión y por eso el 25 de mayo iba tan entusiasmado a la plaza. Y finalmente aquí llegó el momento del encuentro, el abrazo. Me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Me parece que los chicos tienen una Presidenta mujer de esta generación y les causa fascinación. Le llama muchísimo la atención a los chicos. A ver, voy a contar una intimidad. Voy a contar una intimidad. Sí, sí, yo la conozco, pero contara. ¿Puedo contar una intimidad? Contara, obvio. Charla en un almuerzo en mi casa. Tu hijo. Los chicos, mi hija. Quiero ser Presidenta como Cristina. Y bueno. Sí. Cinco años. ¿Qué le dice el nene? No, se te van a poner todos en contra, le dice el varón más grande. El más racional, claro. A ver, el otro día recorrían una regla que le regalaron a los chicos el fin de semana, el 25 de mayo, en la calle, donde estaban todos los presidentes constitucionales. Sí. Desde Rivadavia. Ah, todos, todos. Todos, todos, todos. Desde Rivadavia hasta Cristina Fernández, salteando, no estaban los de facto, ¿no? En esa línea ahí. Está muy bien. Y la nena gritaba, acá está Cristina, acá está Cristina. Las nenas tienen fascinación con Cristina también. Claro, ese es el punto, me parece. Cristina y la política con los niños. Primero por Twitter y en un rato por televisión la presidenta saldrá a mostrarse con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Con un nene que se puso caprichoso porque la quería ver. Un niñito que saltó a la fama, Agustín, que quería verme. Ahí está Agustín, que me enfoque en la cámara. Ahí está Agustín. Ahí se tapó la cara. Dios, saldaste a la fama, Agustín, es que cuando me mostraron el video el domingo que zapateaba contra el suelo y decía, no me importa, pero ¿saben cuándo me mató? Cuando dijo, yo la quiero ver en la vida real. Y el padre quería convencerlo que la televisión era lo mismo. Y el nene dijo, no, yo la quiero ver en la vida real. Decime si eso no es hacer cultura. Decime si eso no es hacer cultura. Impresionante. Los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Otro emotivo tramo del acto tuvo como protagonista a la presidenta y a la joven nacional socialista Mara. Y la otra familia, la de Mara, me trajeron noticias de Mara, no por la red ni por la televisión, sino un compañero que asistió a la escena de la agrupación de Derechos Humanos Hijos, que habían concurrido aquí a Buenos Aires, más de 700 para poder asistir al acto. A este compañero le tocó hablar en nombre de nuestro proyecto. Y Mara, que es una pelirroja, esa pelirroja impresionante que ven ahí, divina, se le acercó. Y me dice, muy emocionado Carlos, te traigo esto de parte de Mara. ¿Quién es Mara? Mara es una nieta de desaparecidos que te escuchó decir en un discurso que vos juntabas la plata de los impuestos, de los trabajadores, para comprar las netbooks. Y ella te manda un dibujito de los que ella hace y vende para juntar plata y dártela para ayudarte con las netbooks. Abro el sobre y veo un montón de billetes ajados de 2 pesos, de 5 pesos, unas monedas, serían unos 30, ya se los devolví, por favor, si no mañana me hacen alguna denuncia, por Dios. Ya le devolví los 30 y pico de pesos. Una monedita me la quedé porque me la quedé de recuerdo dentro del sobre. Y cuando veo el dibujo, son 3 personas, calculo que deben ser 3 militares, presos tras las rejas, porque es lo que ella dibuja, claro, porque tiene su abuelita desaparecida. Y bueno, yo le propuse que si no tenía abuelita, fuera yo su abuelita. La solidaridad, ¿no? De juntar moneditas y cosas para ayudar al gobierno a comprar las netbooks. También eso es formar cultura en una familia. Gracias. Nunca el racismo compró tanta gente como compró intelectuales. ¿Usted sabe que Hitler fue legítimamente constituido? Hitler era popular. Una vez más, el país real desmorona al virtual. Mientras en todos los actos del kirchnerismo reina la alegría y no hay un solo incidente, en absolutamente todas las marchas de la derecha agreden a varios periodistas y se destacan las voces y las banderas de odio, llegándose al extremo de un importante cuadro del macrismo queriendo ahorcar a la presidenta. Peor aún, a propósito de la nación y el nazismo. El archivo muestra que el diario Demitri Zaguer no solo fue cómplice de la dictadura en Argentina, sino que también era un tanto benévolo con el régimen que exterminó a 6 millones de personas. Va a ser muy interesante porque en el año 1933 el diario de la nación existía. Debe ser muy interesante releer casualmente las editoriales de la nación. Apoyó en los primeros años a Hitler porque Hitler era un límite hacia la izquierda, hacia el comunismo en aquel momento. Diario La Nación, Buenos Aires, domingo 10 de abril de 1938. Hitler pronunció en Viena un discurso con el que cerró la campaña por el plebiscito. Ante un auditorio de 30.000 personas, expuso una vez más las razones que tuvo para anexar a Austria al rey. Entusiastas demostraciones en las calles. Desfilaron en Berlín las juventudes hitleristas. Las juventudes hitleristas desfilaron por las calles de esta capital, cantando Hoy Alemania nos pertenece, mañana será el mundo entero. Milicianos de las tropas nacionalsocialistas aseguran el servicio de orden. Dos orquestas tocan continuamente marchas militares para animar a la muchedumbre. Nadie duda del resultado del gran plebiscito alemán. Doctor Goebbels pronunció a mediodía en Viena un discurso que fue retransmitido en Alemania y escuchado por millares de obreros. Después del nacimiento del gran rey. El gran rey alemán nacido el 13 de marzo se hizo con una mayoría aplastadora, 99,8%. Rara vez, hasta puede decirse jamás, se ha visto una masa tal de sufragios en aprobación de un acto político y, en forma más general, la política de un estadista. Hitler tiene razón para hablar de triunfo. Es preciso hacerle justicia. Lo debe en parte a las circunstancias, pero también a la justeza de sus cálculos, a su decisión, a su prestigio, a su popularidad. La medida sobre los bienes de los judíos del rey. A cambio de su dinero, los judíos recibirán títulos del gobierno. Las fortunas judías serán invertidas en las industrias creadas de acuerdo con el plan de cuatro años. Y que los dividendos de tales empresas serán distribuidos entre los hebreos. Yo voy a contar una pequeña anécdota personal. Mi abuelo era un periodista judío de la década del 30. Y era colaborador del diario La Nación y tenía que escribir con seudónimo porque ya tenían un judío que era Gertzunov. Por último, si 678 fuera un programa, como dicen, Ultra K, trataría de acentuar el contraste entre amor y odio, rememorando las imágenes de cuando Cristina recibió a la niña Zaira Morales. Y estiraría estas palabras del locutor para así tener más tiempo de conmover al electorado. Si 678 fuera, como dicen, Ultra K, haría notar la precaria calidad del video, con lo cual demostraría que Presidencia en su momento no hizo aprovechamiento del encuentro. Muy bien. Antes una pequeña aclaración. Cuando lo vemos ahí a Guinness haciendo el paralelismo, que sí fue entre los niños argentinos en la Casa Rosada y los niños que le daban besos a Hitler, lo hizo el año pasado cuando unos niños de una escuela fueron a visitar a la Presidenta de la Casa de Gobierno y ahí le salió este paralelismo tan de él. ¿Cómo lo vio, Romano, el asunto? Muy impresionado. Claro, pero creo que todo tiene la misma matriz, la falta de argumentos, la falta de candidatos, el odio, el odio que se expresó en las marchas anti-oficialistas, porque el tamaño de los inventos es realmente un insulto a la inteligencia de cualquiera. La juventud hitleriana surge en el año 32 o 33 y pasan de ser 2.600.000 en el 38, cuando este artículo de la Nación elogia al nazismo, como elogió a la dictadura genocida y como le soltó la mano a su mandatario, que fue el genocida Videla, que a pesar de que está muerto, hizo lo que hizo. Y un amigo que tengo, un pariente que tengo que lo quiero mucho, es muy reaccionario pero igual lo quiero mucho, es una buena persona equivocada a mi juicio, me dijo que el 25 de mayo no pudo leer la Nación, siendo un conspicuo lector, por la forma en que habían destratado a Videla. El 23 de abril de 1938 se hizo en el Lunapar de Buenos Aires un acto nazi que fue el acto más multitudinario que se hizo fuera de Alemania en aquella época. El ejército argentino fue absolutamente germanófilo en su indumentaria, en su pensamiento, en el paso de ganso. Así que comparar, porque ni siquiera son Boy Scouts, a chicos que van a ayudar en una inundación, como el caso de La Plata cuando fue la cámpora, o chicos que como en la generación del 70, en esa generación dorada a la que pertenezco orgullosamente, que pensábamos en la solidaridad y en organizarnos para construir una patria más justa y más solidaria, que hoy en día, después de tantos años de desideologización y de gobiernos corruptos y militares, no nos olvidemos que cuando se fue Isabel Perón, cuando la sacaron Isabel Perón en el año 76, la deuda externa argentina era de 5.000 millones de dólares. Hoy es de 170.000 o 180.000, que es más o menos la plata que tiene fugada la burguesía argentina, la que se pretende con estas medidas de algún modo blanquear. Así que todo lo que surge me parece que son exabruptos que parten de la ignorancia, de no saber cómo defenderse, de sopapos tirados así al voleo, porque la verdad que no se condice ni siquiera a Boy Scouts. Y además no hay niños en la juventud hitleriana, son jóvenes de más de 14 años y reciben entrenamiento militar y claramente había escrito en Mein Kampf ya desde la cárcel Hitler que quería exterminar al pueblo judío, que era profundamente anticomunista, también perseguían a los homosexuales, recordamos la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos, la Kristallnacht con los judíos. Y todo eso ocurre durante la década del 30 en donde surgen las juventudes hitlerianas. Así que eso con chicos que espontáneamente donan su tiempo, su esfuerzo y su energía para ayudar a sus conciudadanos, me parece absolutamente elogiable. Ojalá que los chicos se organicen y se suman. Por lo menos ya aprendimos que la experiencia de la violencia, aun cuando nos reservamos el legítimo derecho de resistirnos a la opresión de cualquier gobierno dictatorial que pueda volver a la Argentina. Gerardo, te han criticado por estar en los actos, por haber estado a hacer... Sí, el otro día, muchísimo. ¿Qué pasa con eso? Y que yo vivo en Palermo. Y parece que Palermo, Barrio Norte, es un poco anti-oficialista. Porque evidentemente la cantidad de diatribas y acusaciones... La gente está acostumbrada a leer La Nación y Clarín. Yo mismo, a mí me atrae el logotipo, lo tengo internalizado. No puedo dejarme de sentir atraído. Y bueno, es una mezcla... Es como a veces algunos amores que tienen tanto hoyo adentro, me da asco leerlo, ¿no? Me supera el asco que me provoca La Nata. Bueno. Sí, para que quede claro el tamaño de la... Patalgina para todos y todas. Intendente, ¿qué le pareció? Coincido con lo que decía Gerardo. Primero, una aberración histórica, una comparación me parece que no tiene mucho más por agregar. Lo que me parece es que estas campañas sistemáticas quieren provocar... ¿Creen que les va a ir bien mostrando a otra Argentina? La campaña del odio, la campaña del desánimo. ¿Creen que va a tener algún logro sobre el electorado? ¿Sobre la realidad de la gente? A lo mejor no lo que les importa es cambiar la realidad. Y creo que lo que les molesta principalmente es el Estado presente. Este gobierno, esta década ganada, es del Estado presente. Entonces, cualquier comparación que tenga que ver con ir cambiando esos distintos matices, yo veo un Estado presente que está al lado de la gente y veía, principalmente cuando veía a Cristina haciendo política todo el día, gestión. y que se junte con un chico y le dé un beso, lo hace todo el día y estuvo en Loma de Zamora. Cientos y cientos de chicos y no salió a ningún lado. Sí. Bueno, hoy estuvo en Loma de Zamora, Cristina dijo cosas que nos sorprendieron, bien o mal para otros. Dijo cosas fuertes, ¿no? Dijo que no se hagan los idiotas, hay algunos que se están haciendo los... Habló para adentro. Sí, habló... A ver. Yo interpreto... Traducir las palabras de Cristina, creo que sería una falta de respeto. Lo que sí yo veo es que le habló a todos los que tenemos responsabilidad institucional, que debemos hacernos cargo de cada una de las cosas. Como lo dijo, ella trabajó y se hizo cargo no teniendo la responsabilidad directa, pero es argentina, es la presidenta de todos los argentinos. Y decía Gerardo, la inundación que sufrimos en La Plata, miles y miles de jóvenes trabajando, trabajando incorporados a la solidaridad y Cristina estuvo ahí presente. Prácticamente lo tuvo como un tema de Estado en todos sus días de gestión. Y me parece que viene muy bien que se digan las cosas como son, que nos hagamos cargo, o sea, nosotros nos eligen para hacernos cargos de cada una de las cosas. Digo, si bien hoy inauguramos, como decías vos, el sistema integral de seguridad en Loma de Zamora, no es una competencia del Estado municipal abocarse a esta tarea. Ahora, como vecino de Loma de Zamora, como referente máximo de un distrito, como haber sido votado por los lomenses, mirar para el costado sobre una problemática como la inseguridad, me parece que sería una aberración. Entonces debemos hacernos cargo de cada uno de los problemas, así que quienes no se hacen cargo de sus problemas, veremos un par adelante. Sí, Cristina habló de quienes nunca dan la cara y quienes no dan la cara por ella, aparte dijo, me pareció muy interesante. En general uno ve que todo el arco kirchnerista sale a bancar a la presidenta, menos uno. En realidad vos creo que hacía referencia también, aparte a ese momento del discurso, cuando la presidenta se refirió de algún modo a quienes no solo no se hacen cargo de su responsabilidad de dar la cara, sino de que son intocables para los grandes medios de comunicación. Y son intocables para los grandes medios de comunicación, siempre refiriéndose a un hipotético arquetipo que no está nombrado y que algunos ya le atribuyen el nombre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por los blogs y por las redes sociales. Es decir, la idea de que es intocado porque él no toca a nadie y quiere ser, y la presidenta insiste, quieren ser amigos de todos y no arriesgan nunca su posición política, su posición ideológica. Bueno, creo que eso me tomé la atribución yo, no de traducir, sino de escuchar el discurso de la presidenta. Puedo contar una cosa, escuché en Radio Mitra cuando venía para acá, lo escucho a Caride, Caride interpretó, Caride que es un implacable, es un periodista implacable del grupo Clarín, y su interpretación fue que estas palabras fueron para Scioli, y él a Scioli lo puso en un lugar... ¿Vos crees que yo coincido con el de Clarín? No, no, quiero decir esto, con lo que dijo Caride, dijo, bueno, que Scioli es el pobre gobernador de la provincia a quien la presidenta nunca lo ayuda y él no puede hacer nada porque la presidenta no lo ayuda, con lo cual estaba bastante claro si Caride lo está defendiendo a Scioli de una cosa que dijo la presidenta, no sé, ¿qué piensa en Mosca? Es un mensaje con proyección, con proyección, incluso yo diría ni siquiera agosto, octubre, en las elecciones, sino a 2015, el mensaje creo que debe ser, por supuesto esto es una interpretación subjetiva y no comprometo a Martín ni a nadie de los que estuvo en el acto, pero el mensaje es, me parece a mí, que en conjunto con lo del 25, porque el 25 Cristina dice cuando se habla de ciclo cerrado no se habla de un ciclo presidencial, se habla de un ciclo político de transformaciones, y lo que ellos quieren y nosotros no queremos es que se cierre el ciclo de transformaciones, y eso no pasa por el color de una papeleta o el partido al que esté afiliado el eventual candidato, eso pasa por una continuidad y una coherencia con el proyecto, y la continuidad y la coherencia es inseparable de la asunción de los conflictos. Los conflictos que tiene el proyecto son los conflictos de cada uno de los que dice apoyar, y algunos le quitan el cuerpo, y entonces me parece, para ir a lo concreto, a mí me parece que el mensaje es que las fuerzas políticas que han apoyado esta década no se van a retirar en una supuesta salida ordenada para que alguien de buen trato con el grupo Clarín y con las corporaciones económicas ocupe un lugar formal que no corresponde al lugar real de la continuidad y la profundización del proyecto. Me parece que es un mensaje, yo no creo que sea demasiado arbitrario, a mí me parece que ambas cosas están diciendo que está abierta una lucha por la sucesión en el interior de las fuerzas que formalmente apoyan este proyecto y que Cristina no va a retroceder ni a entregar posiciones. Es un trazado de una línea ideológica. Así es. Parafraseando al general, la organización vence al tiempo, los hombres pasan, las instituciones quedan. Se está hablando de un ciclo, pero siempre lo personalizan en que se quiere cambiar la Constitución. Claro. A mí me asombra cómo se tira el tema y cómo recogen el tema y rebota y de repente existe... Y existe. Existe. Como el otro día la intervención y eso. Sí, quería decir un verbo que se usó en algún momento del informe que me parece que vamos a coincidir, que dice, creo que fue en Siete Cases, que digamos de algún modo reaccionando con indignación frente, dice, piensen cuando escriben y en realidad todos sabemos que pensaron lo que escribieron. Es decir, no solo se metieron en Google para averiguar un poco la historia esta que también contaste vos resumida, sino que en realidad lo pensaron, se reunieron. Piensen ustedes que dos intelectuales de cuño de la Nación, hoy son Marco Zaguinis y Santiago Kobanloff. Y no reaccionaron frente a este editorial. Y no. ¿Sandra? Sí, no, volviendo al tema de la Presidenta y bueno, siguiendo también, de alguna manera se liga con lo de la Nación, pero me parece que esto tiene que ver con que hay un tiempo... Hay gente que especula, todos sabemos que hay especulaciones electorales. Hay un tiempo para las especulaciones y después entramos en un tiempo donde todos tenemos que hablar claro. Y los ciudadanos también tenemos derecho a escuchar claramente qué es lo que propone cada candidato, dónde está alineado, con quién va a confrontar, porque no hay manera de, como dijo la Presidenta, de tener un millón de amigos. Evidentemente, gobernar en un sentido o gobernar en el otro o proponer determinado modelo o proponer otro implica peleas. Entonces, me parece que tiene que ver con eso y religándolo con el discurso del 25 y con lo que decía el Intendente sobre el Estado presente, la Presidenta del 25 hizo un gran llamado a la organización popular, habló de empoderar a los sectores populares. Me parece que esto no sólo revierte la idea de fin de ciclo, sino que marca el principio de otra, pero ahí, en el empoderamiento de los sectores populares, en esa propuesta, también se termina esta falsa idea del populismo, porque los verdaderos populismos no empoderan a nadie. A lo mejor reparten baratijas, pero la redistribución del poder no le corresponde al populismo, le corresponde a un gobierno verdaderamente popular. Vamos a otro tema, santo. El foro de San Pablo que abandona a Wiener y las juventudes que lo abandonan a Pino. Eso más o menos, ahora lo vemos. Se sigue resquebrajando la derecha. Tras la decepción del foro progresista con Wiener, ahora los jóvenes dejan a Pino. Arranquemos con lo de Wiener que, interrogados sobre las causas de la decepción del foro progresista latinoamericano, cayó en nuevas contradicciones que no hacen más que explicar por qué lo quieren fletar. Oscar Laborde que es dirigente nacional del Frente Transversal, representante especial para la integración económica regional y la participación social del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cult. También fue intendente de Avellaneda, de ahí lo conocemos. Es el que organiza las cumbres sociales en el Mercosur que funcionan desde el año 2006. El foro aprueba se compromete diciendo que Chávez era la mejor opción para Venezuela. Wiener, como lo vimos, plantea el tema de quién le hubiera votado a Capriles. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. La reelección en Venezuela, ¿no? Yo, a diferencia de Hermes, yo estuve de acuerdo con Chávez, no con Capriles. Yo creo que Chávez pensaba un mejor proyecto del país que Capriles. Para atrás no se vuelve, que los pueblos para atrás no quieren volver y Capriles era representante de ese pasado. Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles, claro. Hubiese votado en Venezuela, hubiera hecho por Capriles. ¿Esto fue así? ¿No fue así? Sí, fue una respuesta un tanto rápida. Yo hubiese votado por Capriles. Y cuando la derecha llama una movilización desestabilizadora, claramente golpista, donde las víctimas fatales, los muertos, son chavistas. Van de matar a una muchacha en un complejo habitacional de la revolución. Capriles, te hacemos responsable por esa muerte. Tú eres el responsable de esa muerte porque tú eres el que está llamando a la gente a salir a la calle a ser fascista. Biner dice que estos gobiernos progresistas son los responsables de eso. Cuando no se hace nada para frenar el enfrentamiento y se lo fomenta, se terminan estas situaciones. Cuando no se hace nada para frenar el enfrentamiento y se lo fomenta, se terminan estas situaciones. Eso hace que el secretario ejecutivo del foro de San Pablo, Walter Pomar, dirigente del PT, plantea un pedido de explicaciones fuerte en varias ocasiones, no respondiendo el Partido Socialista. Bueno, ante esta falta de explicación, Walter Pomar nos propone separar al Partido Socialista del grupo de trabajo. Eso es tratado por los partidos de Argentina y resolvemos respaldar esta propuesta de Walter Pomar, del secretario ejecutivo, de separar del grupo de trabajo porque, bueno, es insostenible que habiendo sostenido esas posiciones, participe en un foro, bueno, de debate de la izquierda. ¿Viners dijo que él no pertenecía al foro que no pertenece? Sí, él dijo que nunca ha estado, que no recordaba estar. ¿Que no recuerda estar? Sí, sí, así dijo en una radio de Rosario Hoy. Ayer. Era un espacio donde gobiernos y de fuerzas progresistas confluían en algún debate, en algún armado de estrategias. Díganme ustedes en qué consistía. No, no, porque yo nunca participé del mismo preso, ¿no? Ajá. Claro. ¿El socialismo nunca participó como tal? ¿Por eso nunca hubiera sido expulsado de ese espacio? Bueno, y particularmente yo no participé nunca de ese foro. ¿Como presidente del Partido Socialista el socialismo nunca participó de este espacio? Kire, yo no lo veré que desconozco, eh. Kire, yo no lo veré que desconozco, eh. Hoy, en La Nación de Hoy, polémica en el foro socialista. Biner denunció una maniobra acá y negó su salida del foro de San Pablo. Estamos en el foro de San Pablo desde su fundación y nos sentimos plenamente partícipes de él, dijo Biner en diálogo con La Nación. Bueno, y particularmente yo no participo nunca de ese foro. ¿Como presidente del Partido Socialista el socialismo nunca participó de este espacio? Kire, yo no lo veré que desconozco, eh. Estamos en el foro de San Pablo desde su fundación y nos sentimos plenamente partícipes de él, dijo Biner en diálogo con La Nación. Biner volvió a ensayar una explicación de por qué siendo supuestamente socialista estaba del lado del derechista Capriles. Quiso aclarar, pero volvió a oscurecer. Y yendo al fondo de la cuestión porque lo que se argumenta es que el Partido Socialista ha tenido una declaración si se quiere de derecha al haber dicho que no comulgaba con este... Yo se lo voy a explicar. Fue un programa de Televisión de Buenos Aires donde me preguntaron pero mire, yo respeto el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a elegir sus representantes. Pero eso no quiere decir que os quiere para que en mi país exista el Chávez. Después hubo una consulta adicional del colega Pedro Leuco si usted hubiera votado a Capriles y ahí la respuesta fue afirmativa. Había dos posibilidades. Había dos posibilidades. El despiste de Biner es idéntico a aquel en el que no recordaba sus negocios con Clarín. Tiempo argentino. Biner entregó un negocio millonario a Clarín y a Vol por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa. Les dio la provisión de las boletas electorales. Inauguración. Hermes Biner celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del litoral junto a Héctor Mañeto. Se autorizó para que se haga un concurso de precios. Se hizo con todos los proveedores del Estado que están autorizados dentro de los cuales está una empresa que se llama AGL que es artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. Artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. El diario El Litoral que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Artes gráficas del litoral. La verdad que no sabíamos que dentro de ese grupo lo formaba el grupo Clarín. Las contradicciones del morandinismo se vienen envilumbrando desde hace rato la progresista Donda y su alianza neoliberal. Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro izquierda. Yo sí. Yo también, sí. Eso lo suene hoy acá. Eso lo suene hoy acá. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo, del fondo, y mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro izquierda. Yo sí. Yo también, sí. Eso lo suene hoy acá. Eso lo suene hoy acá. La progresista Morandini y su ideología no progresista. Twitter de Leonardo Gorbaz. Votos de Morandini. La vice del progresismo. Resolución 125 negativo. Estatización de las AFJP negativo. Estatización de aerolíneas negativo. Ley de medios ausente. Ausente. En otras cuestiones, por ejemplo, la estatización de aerolíneas. Y la jubilación, ¿no? También y las jubilaciones. Yo no aprobé, no voté a favor. ¿Estás hablando de la cuestión de la estatización de las AFJP? Sí, y lo de aerolíneas argentinas que tampoco está muy claro. Ley de medios. Norma creo que votó en contra. El socialismo votó a favor. Le levanté y no voté. O sea que tuvieron posiciones distintas. ¿Qué pasaría con la ley de medios si ustedes llegaran a ganar? Pues no hay que democratizar los medios. Ley de medios. Norma creo que votó en contra. El socialismo votó a favor. Le levanté y no voté. No hay que democratizar los medios. El resquebrajamiento de la derecha también llegó a Proyecto Sur. La extraña alianza entre Pino y Lilita terminó de desilusionar a los jóvenes comuneros del partido que pegaron el previsible portazo. Proyecto Sur tiene una grave crisis interna. Todo surge a partir del acuerdo electoral de Pino Solanas con Carrió. Un acuerdo que todos señalan fue algo personal de Pino Solanas. No fue discutido con las bases. Todo es rechazado dentro del Proyecto Sur y ahora se conoce que de los comuneros que tenía Proyecto Sur de 15, 12 decidieron dejar este espacio. Y también salió un comunicado de la juventud de Proyecto Sur que también rechaza este acuerdo entre Pino Solanas y Carrió. Directamente señalan que con este acuerdo lo que está demostrando Pino Solanas es que se derechizó. La coalición cívica de Carrió sigue defendiendo las viejas esencias de las ideas más conservadoras. Uno escucha a Carrió y escucha a Morales y la verdad son la derecha militante grosera y torpe. La doctora Carrió, en tanto ella mantenga las posiciones de centro-derecha, no tenemos ninguna posibilidad de acuerdo. La información que indica que podría haber algún tipo de acuerdo con el sector de Elisa Carrió para las elecciones de octubre. Nosotros estamos abiertos a construir un gran frente desde la Ciudad de Buenos Aires. Lo haremos y lo haríamos con la coalición cívica. ¿Se habla de una fórmula entre usted y Carrió? No, pues es un disparate. Nosotros estamos en la avenida del frente. Lo haremos y lo haríamos con la coalición cívica. Nosotros tenemos diferencias. Pero la base de la coalición cívica no se ubica en el centro-derecha, se ubica en el centro-higierda. Carrió son la derecha militante grosera y torpe. La base de la coalición cívica no se ubica en el centro-derecha, se ubica en el centro-higierda. Con este acuerdo lo que está demostrando Pino Solán es que se derechizó. Para nosotros Pino abandona este proyecto, por más que nosotros abandonemos el partido, él es el que abandona el proyecto. Nosotros vamos a ir adelante con nuestra bandera. Pregunta final para Barragán. ¿Aún tenés esperanzas? Pino volvé, pap, pap, no soy chuchuna, tampoco soy perón, pap, pap, ya sé que es tarde para el primer amor, pero no te fumes como él, humo del exilio de Gardel. Pino volvé, pap, pap, deja poner y coincidir con Solanet, pap, pap, que ellos te usan como la izquierda, humo del exilio de Gardel. Tanto marxismo, su ojo no es para vos dejárselo a caparrós. Yo sé Pino, que no es tu destino, tomarte un ovino con la J.P., pero no puedo ver si pones en pelo. Muy bien. Bueno, no, creo que vuelva ya a la atmósfera terrestre. En el momento en que lo escribiste, tenía su razón. Este es como un satélite que le habían largado, te acordás que... Estaba por ahí, que va con un mensaje de la tierra a otros mundos. ¿Cómo no ve Donda, Pratgay, Gil, La Vedra, Tumini, Morandini, todos juntos, todos pensando otras cosas, pero todos ahí? ¿No es aburrido el kirchnerismo? Esto es mucho más entretenido. Bueno, primero el informe es brillante. Me parece que el socialismo, digo, lo de Wiener, digo, es muy simple. Para mí no entiende lo que es el socialismo, o no entiende muy bien hacia dónde va la política argentina. Me parece que es difícil ser opositor progresista en este país, tratar de ponerse a un costado en la Argentina con este gobierno, con Cristina. Es muy difícil. Entonces yo lo entiendo, quieren ser opositores por serlo, y lo que pasa es que me parece que hay que hablar con la gente. Digo, yo hoy estuvo Jorge Rivas. Para hablar de socialismo, a los Jorge Rivas es muy difícil votar en contra de este gobierno siendo progresista. Entonces pasa esto. Pasa estos informes que terminan causando gracia a la población, que dirigentes políticos dicen una cosa, se desdicen, no resisten ningún archivo. Me parece que pasa por ahí. Este gobierno, vuelvo a lo mismo. Estado presente, felicidad del pueblo, alegría. Es muy difícil. Cintia. Estaba pensando y viendo este informe de la anterior, y me parece que cuando dicen que Wiener se fue a la derecha, o hablamos de la propia gestión de Macri, pensaba, ojalá hubiera un real representante de la derecha democrática para dialogar. Me parece que lo que hay, la derecha es la sociedad rural, la derecha es el grupo Clarín representando a la madre, como la representación madre de todas las corporaciones. Tienen intereses desestabilizadores, golpistas. Habría que, estaba pensando en atreverme a hablar en términos del peronismo. Estamos hablando de la oligarquía. Aprovechá porque no está dolio. Claro, no, es verdad, es verdad, es un buen momento. Estábamos hablando de, es momento de visibilizar que se trata de una tensión de poder, que este gobierno está disputando la porción de poder que le corresponde legítimamente por haber sido votado por el 54%, que las 700.000 personas en la Plaza de Mayo el sábado son una muestra del poder logrado, que con el poder logrado se puede hacer esto. Que Cristina, creo que el sábado hizo como una especie de despedida. Y en esa despedida, y pensando en términos peronistas, lo que se piensa ahora es cuál es la conducción. Lo dijo Kunkel cuando dijo, esta es una década ganada, pero no es una década perdida por las corporaciones. Y cuando le preguntás cuál es la década que viene, él avisora una década peronista. Me parece que esa es la tensión de poder que estamos discutiendo, que visibilizar a quien nos enfrentamos es, hablando en términos peronistas, visibilizar a la oligarquía, que el clarín no es la oligarquía, pero la representa fielmente, y que la oposición está cediendo su representación a esa oligarquía. Y la sociedad rural lo demuestra cada vez que puede. ¿Gerardo? Este archivo destruyó absolutamente a Pino Solanas. Yo creo que hay una... El archivo no, él hizo lo suyo. Nosotros no le escribimos el guión. Sí, es verdad, es verdad. Pero quiero decir, hay, frente a lo que dicen los chicos, esta ausencia de ideas y de opositores, alguien que encauce, alguien que haya alguien de derecha, hay como una pandemia de transfugismo. No, no lo sé, digo, en el caso de Abinero está claro, porque a escribir al socialismo y elegir a Capriles, bueno, ni hablar, pero a Pino lo dejan los comuneros, no hablo del rey de los transfugas, que es la nata, pero en que es clarísimo, es por dinero o narcisismo o por las dos cosas, porque ataca lo que antes defendía, que eran los derechos humanos que lo encarnan históricamente y universalmente este gobierno, y defiende lo que antes se atacaba, que era clarín, cuando estaba en el pizarrón y decía al hijo de Pinta que eran. Así que, lo de Pino no, Pino creo que no hay ningún transfugismo, Pino creo que siempre fue de derecha, la verdad es que era un catalizador la hora de los hornos, todos los jóvenes del 70 nos hicimos peronistas, y hablo del 70% o del 80% viendo la hora de los hornos. No sé qué puso Getino y qué puso Pino, pero entrábamos así como en la película de Wall, entrábamos por un lado, y en vez de salir picados sentíamos que nos queríamos comer el mundo. Pero siempre fue, creo que de derecha y autoritario. A Getino lo tuvimos acá... ¿Te queda cosa que estuvo Getino acá? Permitíme esta digresión, y se le preguntó, era el momento que él escribió esa canción, creo que le dio una pequeña esperanza a volver Pino, que hoy no se la daría seguramente, y le preguntaron a Getino qué pensaba de este Pino que ya estaba haciendo de las suyas en la política en contra del kirchnerismo, y Getino estaba allí, ¿dónde estás vos? Y contestó, es el mismo que yo conocí en Puerta de Ayer. Coincidía conmigo. ¿Vos te acordás, Moca? Sí, 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 yo lo vi por televisión. Y esa es una definición. Porque es más importante, Orlando, más importante que lo que uno declama, las ideas, que vas a venir y sentarse acá y opinar y demás, es como sos con el portero, con tu hijo, con tu vecino, con la gente con la que trabajás, con las mujeres, con los más débiles, con los que tenés autoridad sobre ellos. ¿Qué importa lo que puedas decir y cuánto puedas conocer a los grandes autores universales si en tu vida cotidiana sos un cabrón? Muy bien, con esto vamos a un corte. Recuerden que vamos a tener acá, ya lo tenemos, pero está aguantando, a Miguel Peyronel y la 303, eh, Miguel Peyronel, nada menos. Hacemos un corte y ya venimos. Este es mi terreno y tengo un crédito, así que ahora voy a empezar a construir mi casa. ¿Acaso dijiste tu terreno? Sí, Tero, este es mi terreno. No, este es mi terreno. No, es mío. No, es mío. No, mío. Mío, 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 mío. Esto se resuelve de una sola forma. Vos te referís al duelo de las ches de la construcción. Chapa. Cochera. Bacha. Enchufe. Ratacho. Machimbre. Machimbre. Changa. Techo. Sarrucho. Ducha. Tornicho. Perdiste, bicho. Pucha, ¿cómo es que tornicho, cómo es que tornicho? ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡Gracias!